Bienvenidos corazones de melocotones, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no he estado por aquí. Bueno, pero regresé. Aquí les muestro de entrada de una vez todos los productos que utilicé para hacer este pulse. Estos son tonos, ya saben, tonos de color pastel. Bueno, en el videito se explicará solo todos los pasos que estaré realizando. Cualquier duda que tengan, chicas, simplemente me lo dejan en la cajita de descripción. Las quiero mucho y las veo luego. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!